Hola, mi nombre es Jorge Luis Álvaro Sanavegante, un saludo desde Lincoln, Los Ángeles, California. Hoy se lleva a cabo la veneración, un honor a Cuauhtémoc, aquí en su estatua de él. Hoy, sábado 29 de febrero del 2020. Saludos. 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 Bueno, ahí tenemos la estatua, el bautemo. Saludos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.